Tenemos la presencia de la Ministra de Género de la Provincia, Estela Díaz, de Yuyo, que aparte de contar su experiencia, nos orientó en distintos aspectos vinculados a la ley. Creo que es un camino que debemos seguir cada día, que no es una simple capacitación, sino que tenemos que sensibilizar a los funcionarios y a los empleados municipales en esta ley para poder después derramar en toda la sociedad de Tigre, para que vivamos en una sociedad más igualitaria, sin violencia. Es lo que aspiramos desde el municipio de Tigre. Era importante adherir a esta iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para poder contemplar las situaciones de violencia que tengan nuestras mujeres trabajadoras del municipio de Tigre y de esa manera seguir avanzando en este marco de promoción de los derechos de la mujer, de igualdad de la mujer, no solo en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos. Necesitamos un Estado que sea muy activo, que sea muy inteligente, muy articulador, pero además muy cercano. Ese es nuestro compromiso. Nosotros estar acá en Tigre hoy, en el lanzamiento de la formación en género en el municipio, pero también lo estamos haciendo en la articulación de las políticas distintas que se promuevan desde el Ministerio y bueno, esperamos que siga este trabajo conjunto todo el tiempo. Lo que sucedió con el caso de Micaela fue romper con ese mensaje de que toda la militancia era malo que había en ese momento y encontraron que a través de Micaela y sus compañeros había otro tipo de militancia. Creo que ese fue el mensaje más fuerte respecto de relacionar el hecho en sí con la militancia que Micaela venía haciendo. Después la cuestión de género es porque era una de las banderas que ella más militaba, la cuestión de la diversidad también. Gracias.